¡Malditos! ¡Sabía que me estaba engañando! Esa camisa me gusta, ¿sabes? Esa es mi esposa y el otro su amante Llevo semanas siguiéndola a todos lados hasta comprobar mi sospecha de que me está engañando con otro Pero hoy, hoy no se me escapa Además, mira ese maniquí, está como raro Mira el cabello Sí, de verdad, está como raro Esa, esa me parece muy bien Esa está muchísimo mejor Ok, esta de aquí me gustó mucho ¡Ay! Y miren la cara que pone Hasta acá se percibe su mirada derramada de deseo ¡Farsante! Hola, ¿qué tal? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Cómo está? Buenas tardes Esta camisa, para que se la pruebe él Sí, sí puede probársela Pero los vestidores están bien detenimiento Voy a hacer like perfectamente, no pasa nada Si a ti no tengo un vestiente, ¿la puedes coger aquí? Bueno Sí, sí puede, tranquilo, no se preocupa A ver, déjate Es va, Grera Y todavía me reemplaza con alguien peor que yo, pues Se nota que ese man no tiene nada de cuerpo Bueno, sí, sí tiene algo de cuerpo, pero Eso es esteroides Oye, yo no entiendo, en serio, cómo Puedes hacer todo esto sin que tu esposo se entere En serio, me parece increíble, eres una maestra Es una habilidad Señorita Dígame, ¿me puede ayudar con esta? Nos llevamos hasta aquí, pero no la empaque Sí, esta de aquí nos vamos a llevar Está bien, quítese la de ella, pero en boca Dígame la X Te ayudo Tenga, señorita Muchísimas gracias Muchas gracias por la compra Gracias Pero esto no se va a quedar así De mí no se van a burlar Ya van a ver Señorita, esperón Háganme una carrera, por favor Señorita, por favor Sigue ese vehículo No, disculpe, señor Es que yo no puedo hacer eso Señorita, por favor Sigue ese vehículo Usted no se preocupe por nada Que yo le pago Pero señor, es que Necesito una justificación para hacerlo Y no, no, no puedo hacer eso Señorita, por favor Me urge A ver, le explico Ahí va mi esposa con no sé quién Quizás su amante Es lo más probable No creo, señor Pero tranquilícese, de verdad O sea, puede que sea su amigo No sabe Señorita, por favor, entienda Yo lo vi con mis propios ojos No, pero ya tranquilícese Puede que sea un amigo de ella No sé Él estaba Está ayudando en algo Pero ya, tranquilo No pasa nada ¿Y qué parte usted no entiende Que yo los acabo de ver? Le estaba comprando ropa Le compró hasta un perfume Y era que lo olía aquí Por su cuello Todo desagradable Pero puede que le caiga bien No sé Se la compró porque es muy buen amigo Pero tranquilícese Las mujeres no somos así Créanlo, ya Bueno, bueno, ya Ya basta, ¿sí? Dígame si me va a llevar o no Si no, para bajarme de una vez Pero vamos rápido Por favor, usted se me va No, no, no Le dije, señorita Se bajaron del carro Ahí están, ahí están, ahí están Yo se lo dije Pare, pare, pare ¿Pare qué? Tenía razón, señor ¿Te estaba abrazando? Yo le dije que ahí había algo Es verdad, señor Estaba equivocada Es aquí Hola, mi amor Hola, amor ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Estoy por aquí cerca de la casa Estoy haciendo unas cositas Ah, es que justamente estoy yo por la calle Y me gustaría verte Es que no puedo, mi amor Estoy súper, súper, súper ocupada ahorita Tengo que hacer un montón de cosas Pero apenas yo me desocupe Yo te aviso dónde voy a estar para verlo, ¿sí? ¿Estás segura? Sí, segurísima, mi amor Sigue haciendo tus cosas Llevo las mías Y nos vemos y dejemos que lleguemos a la casa, ¿sí? Ok, mi amor Recuerda que te amo, ¿sí? Sí, mi amor Yo también te amo Sí, ve Sí, ve lo que le acabo de decir La mujer me está engañando Ay, sí, es verdad Ya, ya no sé ni qué decir, ya Oye, ¿sabes qué? Nos tenemos apurando porque mi esposo está sospechando Bueno, está bien, vamos No puede haber de otra manera Pero, ¿sabe qué? Esto yo lo voy a resolver de alguna u otra manera No, señor, ¿pero qué hace? ¿Qué hace que es aquí, señor? No puede ser posible Amor No puede ser posible Que me estés engañando el día De nuestro aniversario de bodas Con este tipejo Comprándole ropa A ver, ¿qué estás hablando? Estás malinterpretando todo Malinterpretando nada Es que se me hace inconcebible Que me hagas esto a mí Yo que he sido tan bueno Tan buen esposo todo este tiempo Pero es que no te estoy haciendo nada Déjame explicarte ¿Qué me tienes que explicar? ¿O qué? ¿Acaso te gustaría que te haga lo mismo? Que yo agarre y... Oye, pero... Mira, ¿sabes qué? Olvídalo Yo no te voy a pagar con la misma moneda Solo te voy a pedir un solo favor Que te alejes de mi vida por completo Amor, déjame explicarte No expliques nada Solo te desapareces y ya ¡Adiós! Y... ¿Sabes qué, señorita? Aquí tienes Quédese con él sueltos ¡Estás confundido! ¿A qué le pasa? No entiendo nada ¡Adiós! 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 No sé, ¿de qué... ¿Te estás inventando? ¿Inventando qué? ¿Qué me vas a decir? Si yo lo vi todo, yo vi cómo mi mujer me engaña contigo Ella no te engaña, por favor, déjame explicártelo No te metas cosas en la cabeza que no son ¿Qué me tienes que explicar? ¿Explicar nada? Si yo vi cómo se trataban ahí adentro Mira, mira, mira Lo que sucede es que yo trabajo en una concesionaria de vehículos Mira, déjate ya de inventarte cosas, ¿sí? Ella solo quería darte una sorpresa Ah, sí, ¿qué sorpresa? Comprándote ropa, coqueteándote Esa es la gran sorpresa que me tenía Eso no fue lo que realmente pasó en la tienda Ok, esta de aquí me gusta mucho Sí, a mí también Me parece que... No sé, yo creo que... Sí, mira, si te queda Si te queda a ti, ven y le queda a mi esposo Oye, huele riquísimo Perdona que te pregunto de esta manera Pero ¿qué perfume usas? Es que yo también quiero ver si lo compro uno de estos a mi esposo No, no te preocupes, siempre me preguntan Se llama Poppy Giddin Me tienes que dar bien el nombre o acompañarme también a comprarlo Sí, yo te puedo acompañar, es un perfume francés Oye, no me entiendo en serio como puedes hacer todo esto sin que tu esposo se entere En serio, me parece increíble, eres una maestra Es una habilidad Pero gracias a ti también por ayudarme con todo esto Señorita, dígame, ¿me puede ayudar con esto? Y ten, esta camisa era para ti Bueno, y lo del abrazo, ¿cómo me lo explicas? Yo vi cómo se abrazaban todos acarambelados Ay, mira Lo que sucede es que mi esposa vive en el exterior No te puedo creer, no Bueno, bueno, llámame por el que ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, no, no No sé qué hacer, mi esposa está en el hospital Vamos, 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 te acompaño No, es que ella vive en el exterior Eso es lo que tú no sabes Es que, mira Y mi primo me acaba de llamar Y está muy enferma Y está muy mal Cálmate, cálmate Mira, yo sé que ahora estás lejos y no puedes hacer nada Pero lo único que te puedo decir es que trates de mantener la calma Para que puedas controlar toda la situación hasta allá Tranquilo No puedo estar tranquilo Es que tú no lo entiendes Tranquilo, tranquilo, tranquilo Y bueno, esta es tu sorpresa Estas son las llaves del carro que ella compró para ti Por tu aniversario Ahora entiendes Ella nunca te engañó todo este tiempo Tonto he sido ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde está ella? Yo necesito hablar con ella ¿En el parqueadero? Creo que deberías ir rápido Gracias, amigo Mi amor Mi amor, discúlpame Sé que me porté mal Y creo que actúe muy, muy, muy rápido Mi amor, mira Yo te disculpo Pero yo creo que tú deberías pensar muy bien las cosas Antes de actuar como tú dices Tú me estabas jugando Yo simplemente estaba con este chico primero Porque me estaba ayudando a conseguir esto que estaba aquí Tu regalo de aniversario Yo sé, mi amor Mira, lo que pasa es que te amo tanto Que tenía miedo perderte Y que me estuvieras engañando Amor, escúchame Nosotros tenemos tantos años juntos Y este tema de la confianza Yo creo que sí deberíamos trabajarlo un poco más Porque tú no puedes estar pensando Que yo estoy saliendo con cualquier persona Sí, mi amor Te lo prometo Daré mi mejor esfuerzo Gracias Gracias por la camisa ¿Te gustó? Sí Está perfecto Amor, escúchame Aquí no ha pasado nada ¿Quieres ir a dar una vuelta en nuestro nuevo carro? Sí, perfecto Vamos Yo manejo, ¿sí?